Tal vez te sorprenda mi sinceridad Con cada palabra me haces suspirar Cuando tú sonríes me enamoras más Y ahora de mi mente no te puedo sacar Tu sonrisa y tu mirar Son los que me hacen pensar Si debería, si debería un poquito esperar Tu sonrisa y tu mirar Son los que me hacen pensar Si debería, si debería volverlo a intentar Cuando estoy contigo me pongo a temblar Con cada palabra me haces suspirar Cuando tú sonríes me enamoras más Y ahora de mi mente no te puedo sacar Tal vez sea tiempo de empezar Tal vez yo no aguante un poco más Porque cuando te veo te quiero abrazar Y cuando estoy contigo te quiero besar Tu sonrisa y tu mirar Son los que me hacen pensar Si debería, si debería un poquito esperar Tu sonrisa y tu mirar Son los que me hacen pensar Si debería, si debería volverlo a intentar Oh 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 Gracias.